¡Uy! ¡Ay qué rico! dijo alguien por ahí. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado. Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda. Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa. ¡Ay! ¡Qué ingrata! Un saludo a La Laguna, al Corinto. ¡Ay qué rico! ¡Adiós! ¡Qué ingrata! ¡Qué ingrata! Sácame de esta duda, pues si muero de amor El mundo lo sabrá, si ha sido por tu culpa Dile que te echo yo Sácame de esta duda, pues si muero de amor El mundo lo sabrá, si ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Gracias Que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos Saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito Nunca quise tener lujos y dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí, nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito De veras, no hay nada más hermoso en esta vida Que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú Nunca quise tener lujos y dinero Porque el oro no me dio más que tristezas Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí, nada me pesa Si te tengo, que bonito Que bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, me felicito Que bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Gracias, gracias